Pues me da muchísimo gusto darle una vez más a este espacio a Rosy Orozco. Rosy, ¿cómo estás? Me da, de veras... Gracias a Dios, bien, Claudia. Mucho, mucho gusto. Además, entendemos que estás saliendo de COVID, me comentabas. Sí. Bendito que estás bien. Tu esposo también le daba un beso. Gracias a Dios. Mi querida Claudia, es una enfermedad fea porque realmente no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y bueno, gracias a Dios, el mío reaccionó muy bien. Esto, quédense en casa. Yo sé que hay gente que, pues, dependen económicamente algunas personas de nosotros y, pues, a veces no puedes, aunque quieras, ¿no? Así es. Y solo hay que cuidarnos de estar con el cubrebocas, de lavarnos las manos y, por supuesto, si puedes quedarte en casa, por favor, quédate. Ideal. Ay, mi Rosy, pues, de veras, festejo mucho que estés muy bien, de verdad. Y tu marido que salga de esto pronto también. Pues, mira, queríamos platicar contigo, Rosy, porque como tú bien sabes, ¿verdad? El pasado 30 de julio fue el Día Mundial de la Trata de Personas. Tú llevas una lucha encarnizada contra esto, lo cual se te respeta y de verdad se resalta. Y, bueno, pues, tú eres la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Quería darme contigo un clavado. Ya lo hemos platicado. ¿En qué va? ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Porque yo sigo viendo videos y, de repente, de veras es escalofrío, ¿no? Sí, por supuesto. Y más con el COVID. Porque, si te das cuenta, ha crecido pornografía infantil, abusos en las casas. Hacia niños y niñas, dejan a los niños y a las niñas adentro del internet. Y es un peligro enorme. Acabo de conocer un caso tristísimo. Una persona que trabaja como portero y su hijito de 11 años, metido en el Facebook, fue captado por alguien, le pidió al papá 10 pesos, se salió de la casa y no regresó. Dios mío. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque hoy en día estos depredadores están a la orden del día. Y, pues, sí, tenemos que tener mucho cuidado con los hijos, con las hijas, platicar con ellos, explicarles los riesgos que hay en el internet, cómo, pues, las captan con falsas promesas de amor. Salte de tu casa, vente a otro estado, yo te voy a dar lo que nadie te da. En fin, las falsas promesas de trabajo, te voy a pagar mucho y vas a trabajar muy poquito. Y, pues, esas falsas promesas terminan en esclavitud o las falsas promesas de fama, ¿no? Te voy a hacer cantante, actriz, vas a ser modelo, vas a estar en la portada de la revista. Y terminan, más bien, en un cuarto siendo violados o violadas todos los días. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, papás y mamás, porque este delito existe y le puede pasar a cualquiera. No, claramente. Estaba viendo de lo que me mandaste esta información, bueno, tal cual, que es la trata como una definición, si sería una nueva esclavitud, la esclavitud moderna. Y se dice fácil, pero la palabra esclavitud tiene muchos, muchos aristas y muchos significados. Amenaza, violencia, coacción. Siempre va acompañado de engaño, de abuso, de estafa, como tú bien mencionas. Y yo de repente decía, bueno, pero ¿por qué estas chavitas jovencitas caen, no? Bueno, caen, quiero pensar, porque traen un tema en sus casas propiamente de carencia, de autoestima, de un contexto donde no es, no sé, explícanos tú un poco de esto, ¿no? Pareciera como muy óbvio, pero no, no, sí caen. Todos y todas tenemos alguna forma de vulnerabilidad. Puede ser pobreza, puede ser adicciones, puede ser una desintegración familiar, pero también puede ser el gran anhelo de irnos de viaje y conocer otros países, y eso lo capta el tratante y te ofrecen ser la niñera en un país desconocido, y llegas. Y terminas en esto, ¿no? Acabo de ver una serie de televisión justo de eso, de chicas de Suecia, que las llevan a Siria, y cómo las captan en las universidades, etcétera. Impresionante, porque puede pasarle a cualquiera. Eso lo voy a repetir, porque pensamos que es algo demasiado lejano cuando más de la mitad del país es vulnerable a caer en la trata de prisión. Más de la mitad son gravemente vulnerables, según la fundación de Walk Free, una fundación australiana que dice que el 57% de mexicanos y mexicanas pueden caer en estas redes. Cierto, nomás es altísimo. De hecho, leía también, ¿es el segundo negocio ilícito después del narcotráfico más remunerante? Más de la mitad. Estos números son tremendos, pues cómo, qué barbaridad, es un negociote. Pero además también en lo que me mandaste venía que de los 32 estados hay presencia de trata y de esta cuestión directa para que te manden Europa, Estados Unidos, la mitad, casi todos los estados de la República. Por supuesto, y además no todos trabajan contra la trata. Solo ocho tienen refugios. El Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala tienen refugio. Pero desgraciadamente en muchos estados no hay refugio. Entonces imagínate, Claudia, cómo empiezas la lucha contra la trata si ni siquiera puedes proteger a las víctimas. ¿Cómo vas a lograr una sentencia si no va a tener el apoyo psicológico ni siquiera legal que merecen todas y todos los que son víctimas? Es gravísimo, gravísimo que no tengan el apoyo. Ahora veo que son, bueno, hombres, mujeres y niñas. Y por supuesto el 80% estamos hablando del sexo femenino, aunque también hay niños, ¿verdad? Así es, y también adultos mayores en mendicidad forzada. Nosotros abrimos el primer refugio de niñas en 2007, si recuerdas. Y ahora en 2017 abrimos el segundo, que, bueno, el de hombres, porque hay varios de mujeres ya. Pero el de hombres se abrió en 2017, en octubre de 2017. Y ha sido una experiencia increíble, Claudia. La verdad es que hay niños maravillosos. Y lo más lindo es que hoy trabajan en nuestras organizaciones, en varios de los refugios, seis personas que fueron víctimas de la trata. Uno de ellos, Luis Armando Campos, de los 14 a los 17, un productor musical en Tamaulipas, Mario Miranda, lo prostituyó, lo explotó laboralmente, lo enseñó a cantar y lo explotaba. Y este chico ya casado ahora con Samantha, que es adorable, hacen una labor fenomenal con los niños. Nadie mejor para estar con ellos que una persona que lo vivió. Y además les enseña a cantar y están los niños tan contentos. Por otro lado, trabajan con nosotros. Zundurí, ¿te acuerdas? Ay, claro, Zundurí, sí. Ella está con nosotros, hace una labor bien bonita con los niños, con las niñas. Guadalupe Carrasco, que es de las víctimas de Sergio Andrade, ella da clases de artes manuales, de artes marciales y de baile brasileño. Camita de la Cuesta, que también es otro caso igual. Y ella tiene su propia organización, da muchas conferencias. Es fenomenal. Carla Jacinto, que también la conociste, que ella fue víctima de los 12 a los 16. Ella también está con nosotros. Entonces, lo más hermoso que le puede pasar a esto es que las que fueron víctimas o los que fueron víctimas sean en un futuro quienes lideren en todo el país esto. Eso es lo que más ha leído. Ahora, ¿qué pasa con la ley? Porque entiendo que esta ley contratrata está desde el 2012, ¿no? Y a partir de ahí, pues se han hecho esfuerzos, pero pareciera que más son individuales que a nivel federal. ¿Qué pasa ahí? Mira, podrían aplicarla todos los estados si quisieran. Lo que pasa es falta de voluntad política. Tú puedes ver, tanto en las procuradurías, en las fiscalías, como en los estados de parte de los gobernadores. Cuando hay voluntad, cierran los giros negros, primero que nada, porque no puedes decir, voy a acabar con la trata, abrir todos los malditos giros negros, y luego ir como gotitas en el océano haciendo poquito para que no te digan. A ver, cuando hay voluntad, cierran los giros negros, como lo ha hecho Coahuila, como lo está haciendo Tamaulipas, como lo ha hecho el Estado de México. Mucho en Chiapas, mucho en la Ciudad de México. ¿Y cómo la vas a hacer? O sea, cierran parejo, ¿no? A mí la ley que no permite más, que como es la campaña de la ONU, ¿verdad? Estamos en el Día Mundial contra la Trata, que empezó con la campaña de Corazón Azul. Esta campaña tan hermosa, yo siempre traigo mi corazón y mis aretes que me hizo Tania Moss tan lindas. Y siempre me los pongo para recordar la frase de la ONU. El ser humano no está a la venta, punto. Entonces, no se vende en ningún centro nocturno un ser humano. No lo puedes comprar cuando hay voluntad política. Cuando hay voluntad política, hay operativos, la gente sabe que si denuncia va a tener un resultado, cuando hay realmente voluntad política, los jueces, los ministerios públicos están capacitados, tratan con decencia a la gente. Pero además, cuando hay voluntad política, hay refugio. Vamos a tener un lugar donde sabemos que la víctima no va a correr más riesgo, que la policía también es sensible y va a buscar a los culpables. O sea, cuando hay voluntad, acaba de haber operativo en Tenancingo, Claudia, ¿cuándo habías visto eso, mano? También gracias a la CUNASI. Yo notaba eso, notaba que en lo que leía, en Tlaxcala y Puebla son como las entidades más fuertes en esto de trata, ¿no? Sobre todo de familias. Que se hizo una cultura de familias que enseñan a los hijos, a los sobrinos, a los vecinos, y que no quieren trabajar los hombres, quieren que estas mujeres sean explotadas, trabajen. A mí me da tanto coraje cuando alguien dice, es que tienen la vida fácil. No, bueno, la fácil la tienen los padrotes, o sea, la difícil la tienen las víctimas. Sí, por supuesto. Y si no regresan con el dinero, pues van a vivir una golpiza, Claudia, van a vivir una súper mega golpiza. Entonces, ahí en Tlaxcala, sobre todo ahora, sí hay una voluntad increíble de parte del gobernador, de parte del fiscal, de parte de policía, de parte de ministerios públicos, excepto algunos jueces. Hay jueces muy buenos, pero hay jueces que están dejando salir a tratantes y que cuando lo hemos dicho, todavía además nos amenazan. Entonces, sí es muy desgastante. Así ha sido en todos lados. Así hemos tenido que empezar. Sí, es de muchas partes, Rosy. Es multidisciplinario, porque si uno no ayuda, ¿cómo le haces? Tú sola no se puede, ni como un civil mortal cualquiera, no se puede solo. Aquí sí tienen que sumarse esfuerzos, ¿no? Así decía yo, es un monstruo de muchas cabezas. Tienes que ir abordando cada una hasta lograr que en un estado todo funcione. Ahí ves cuando quieren trabajar. En cambio, tenemos muchos fiscales y mucha gente pues nadando de muertito que se managlorían de un caso que lograron en todo un año y que en verdad es una vergüenza que se les pague porque es igualmente corrupción pagarle a alguien que no hace el trabajo que le corresponde. Ahorita felicitamos a los que sí hicieron ahorita dos operativos en Cancún y en playa. Felicitamos de veras al fiscal Montes de Oca. ¡Qué bárbaro! Porque rescataron a muchísimas jovencitas. De veras, es un trabajo increíble. A mí me gusta muchísimo cómo lo explica Santiago Nieto, el doctor Nieto, que es un gran, gran aliado, un héroe, que además de veras cómo arriesga la vida en todo lo que hace, qué impresión. Pero me encanta porque él mismo también habla de estos giros negros como un lugar donde todos los derechos humanos son pisoteados. Podemos ver en estadísticas que el 40% de las chicas que están en situación de prostitución mueren en feminicidio. 40% es la oridad. Que tienen 12 veces más posibilidad de quitarse la vida a ellas, de suicidarse. Que toman 4.5 veces más medicamentos psiquiátricos por la depresión, por la falta de sueño. Porque es una violencia que te compren como objeto, como... No, no me queda claro, ¿eh? Siempre será una violencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.